Frente a la pelota, Bruno Giordano toca para Bertoni, ya están jugando el Napoli frente a la Argentina. Allí llevaba Maradona, Claudio Borghi, Maradona, Borghi, atrás quedaba Maradona, el rebote en Batista, Diego, en el ingreso Batista, Maradona, Batista, acompaña Maradona, ahí está Diego, Barbas que no puede, sigue Diego, Celestini tampoco, cruza el libro Rénica, se le fue, atención, sigue Maradona, tiro de esquina, favorable al seleccionado argentino y ovación para el número 10. Lo buscan a Diego, allí está Maradona, marcaba Celestini, se va encolumnando en el área del Napoli, Marca la ubicación de la barrera, el número 8, Pechi, en la ejecución, Maradona, el equipo argentino buscando el primer gol del partido, Maradona, el cabezazo y gol, gol argentino, Pedro Pasculi. Burruchaga, por adentro pide Pasculi, Borghi, viene Maradona, el que marcaba es Bruscolotti, ahí, Celestini, apuraba, Maradona, Jussi, Burruchaga, Almirón, Burruchaga, Almirón, Maradona, por adentro Pasculi, está pidiendo, Almirón, llegó Garré, Burruchaga, llega Batista, también Pasculi, Pasculi, ahí está, Garré de Zurda, Garré, gol, 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 argentino, Oscar Garré en 11 del primer tiempo, dice que estos primeros minutos en Nápoles, es cierto, aprovechando las ventajas del conjunto napolitano, pero demostrando esta precisión y esta rapidez. Borghi, lo persigue Barba, muy bien Borghi, Borghi, y Pasculi, Batista, Maradona, lo persigue Bertone, recibe Ruggeri, Ferrario, Maradona, bien Diego, Sigue Diego, marca Ferrario, ahí, buscando el tercer gol del partido, Maradona, Almirón, Jussi, Maradona, Batista, Maradona, Borre, Acompaña Diego, allí está, Maradona, Batista, Ruggi, la busca de Maradona, en la marca está Bruscolotti, Celestini, permanentemente requerida por la prensa de la televisión, de los diarios y de las radios, Maradona y Bruscolotti, pero ese retraso no le ha dado la posibilidad, Marcaba Batista, Diego Armando Maradona, Maradona, en su italiano, Parla bien italiano Maradona, Sí, sí, abogado defensor, en este caso de Jorge Burruchaga, el Borghi que queremos ver, el Borghi que encara como el Argentino Juniors, Al Mirón llegaba Daniel Pajarín, Maradona, 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 Borguhi, Maradona, lo buscaba Al, Maradona, Batista, Maradona, Maradona, Batista, Argentina 2, Napoli 1, Maradona, Maradona, con él está Celestini, llega Pasculli, Pasculli, otra vez Maradona y otra vez con él Celestini, Maradona, Barbas y Celestini, los dos italianos que están en la barrera, Maradona, Sigue Bertoni, sigue Borguhi, Maradona, Borguhi, Al, Maradona y Pasculli esperan, sigue Borguhi, Maradona, el camino va a ir, allí está Yusti, Borruchaga, Yusti, Maradona, Maradona, Martino, Maradona y Rénica, Borruchaga, Maradona, el pelotazo es para el Mirón, Maradona y Celestini, llega también Giordano, Diego Armando Maradona, 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 el árbitro, Pietro Delia, para permitir la asistencia de Sergio Almirón, Maradona, Tapia, busca Diego, sigue Diego, Brucolote que no puede, Celestini tampoco, controla Ferrario, Maradona, Maradona, Martino, Maradona, Bocini, Celestini, Maradona, se acerca para la marca, Bruscolotti, Bocini, Passarella, Maradona, la busca a Bocini, Tapia, protesta, no hubo falta, dice el árbitro, Martino, Maradona, Garré, Tapia, Giusti, Bocini, sigue Bocini, perdón, era Maradona, aquí está Tapia, Passarella, Maradona, Bocini, Garré, Maradona, Maradona,